Hola muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warcraft Y si, por fin es de 2 contra 2, tanto que me estáis pidiendo que subiera un puñetero vídeo de 2 contra 2 Pues aquí lo tenéis chavales, por fin os traigo arenitas de reti de 2 contra 2 Aunque no se porque queréis saber nada de 2 contra 2 y el reti de 2 contra 2 es un infierno O sea, jugarlo es como querer clavarse, yo que se, una cuchara hasta que te atravese el corazón O sea, la cuchara no penetra pero tú quieres seguir para morir y dejar de jugar eso Así que nada, aquí los traigo Y perdonad por no haber subido vídeo ayer, lo que he hecho ha sido resubir los directos Los directos que hice en Youtube, se han resubido de RBG para creer si queréis verlos Porque he estado bastante ocupado He estado, lo primero de todo, la liga de gladiadores ya está en los calendarios puestos Pasaros por el Twitter de la liga de gladiadores que os dejaré en la descripción Para que sepáis la fecha de los combates y que se subirán seguramente al día siguiente Al canal respectivo de Liga de gladiadores de Youtube con los combates Que por cierto, seguramente no las comentaré todas porque son 30 combates a la semana De una duración aproximada de 30 minutos cada una Si multiplicamos 30 por 30, da 900 minutos Entonces yo, lo siento mucho, no me voy a dedicar 15 horas a la semana O 15 o 30 horas editando y grabando comentarios de Sarsarenas, ¿vale? Porque es que no hay tiempo físico de grabar tanto, ¿vale? O sea, entendedme que eso es una bestialidad Así que una vez dicho eso, que tenéis los horarios y demás También he estado avanzando en el proyecto del juego que tengo Estoy haciendo habilidades y demás, aquí tenéis un pequeño polé rápido Va a haber unas 2000 habilidades, que creo yo En total en el juego Que básicamente van a ser unas 400 habilidades más o menos Pero van a tener 5 niveles cada una Para que vaya una progresión de habilidades Para que veas que tu personaje evoluciona O puedas customizar tu personaje y demás Ya lo iréis viendo, o sea, más adelante Cuando ya vea que tengo el sistema de combate hecho Y haga un poco de historia, o dejar una demo El juego va a ser gratis, ¿vale? O sea, no os preocupéis Y nada Una vez dicho esto Estaréis seguramente en la medida de vosotros Habéis pasado para adelante y habéis ignorado lo que he dicho Quiero deciros que Peppa Pig Peppa Pig En verdad no es una cerdita Y soy yo con peluca Así que nada Siento haber rorado la infancia, chicos Ya no se me darían gruñer, ¿eh? Antivirus, ¿eh? Roran, deficar, verí que soy... Estad tú que actualiza el antivirus, chaval Me da una pereza inmensa Te sacas, te sacas Ay, no me va el gladio, esto y luego me lo pongo Muy bien Noci, bro Te dije que no cogieras Con el mago iba a ser mucho peor No, te pones en fro y... Y por qué no haces el consejo Noci contra monje? Un walker, fíjate no, fíjate no, fíjate No tiene que todo el rogue y no has tirado CDS Yo ya entonces contra Noci no juego más, ¿no? ¿Qué? Vale, no llegó Pues dispel Kripsho, me intenta Vale, mamá Que pesadita, de verdad Joder, macho Yo le falta peso también a este hombre Me tira abajo, soy gilipollas ¿Y Kripsho, cómo te pasa esta pelea mañana a tu casa? ¿Con un pelo o algo? ¿Cómo? Pues pelearme algo, Kripsho, por favor, que tampoco voy a equipar Voy Sobre es Nara el red, tira el rogue, perdón La macro de mierda No voy a morir, tío, al final Te he curado Mindful Es Bob, creo yo, obviamente Te la ha burgado, tengo que te va Tengo la macro más puesta, eh Puedes parar el rogue de rasteado Sí, pero te va a llegar instant, está en SP Lo baiteado Con Prius Se levanta Prius con dos curas, esto es increíble Tú estás bien, ¿no? Sí, pero no tengo macro puesta Evasion A ver, yo Wall Me ha hecho pre-wall Pero no puedo morir igual, eh Iron Bark Corto Don Robert Tienes una curilla para ti Me levanto, me limpo el veneno Me levanto Con Prius Le pegan en el fumate, pero les ayuda No hay que hostearé al Prius Ya me trae a FAT si quiere Pero eso FATs full Tienes una curilla para ti Vale, te limpio Ya no tengo mal zoom Te tengo que señalar porque no tengo macro puesta Qué vergüencita Me acabo de disparar veneno y me voy a poner otro veneno Esto es increíble Tienes una curilla Wings Tienes una curilla para ti Puedes pompear, bueno Me pompeo Hotswool No matan Así me meten combat también Van a mí, eh Ojalá va con repen y te lo pela Dispelando Mete JTR Me has hecho un salotet bastante Para que gasten este pel, tío Está bien hecho Te voy a gastar, eh Se va el DR de Tune Corto primer Hory Wings Hotswool Este hombre es muy risque, eh Me va a creer guinifull ahora Vale, limpio Lo enroge, maybe Vale, base Vale, está bien Repen No se ha conseguido adelantar, eh Tiene más Perfecto Le sigo agarrado de Hots DR Tengo que te blind Corto Mira que ni en breve Va a intentar meldearlo No tengo Dispel No, voy a tener que tirar gasto len Hotswool Dispelo, pero del repen te lo tienes que cortar Es que lo que me pega en las anas no me dio normal Me faqueo Con el robe Vanish Corto repen Está un poco muerto este pala, eh Trinkle Atento que me va a matar repen ahora, eh No te levanta la vida, eh Repen Me ha hecho ahora el rolo, pero bueno Sí, sí Mira, la lanza aquí, que no, la lanza aquí, nada Está bien, está bien todo Tienes 6 para la quindy, ¿no? Voy a tu luz Le corto a repen Hotswool Toro nadeo Hotswool Corto repen No tengo Dispel Vendeto al pesado, tío Me corta, fuck Hotswool Creo que estoy bien Si quieres pop, dímelo Wins Me voy a matar el Hotswool ahora, eh Me ve No tiene Vale Se quiere meter blind al robe Sí, a throw lo dudo Compa, que ya me sigo Estoy en invi Vale Vale Vortex Llega, va a ser un niño Elfrido Sí, pero no le he No sabe que lo recupero Pero bueno Hotswool Otro va a quitarlo Tengo Vash después Se lo meteré al robo cuando metas Hotswool También el robo ahora si puedes No tengas Hotswool Vale, pero no me puedo mover Quindy dos Tengo un... Hotswool Está muerto, va a clone Son 30 ítem breves gratis al collar Ah no, ahora iré Va con Feral, es muy matable Que si, si Hodgefull para el Vortex Y Reptum Me metes todo a mi, me cago en su trampa, indescribable pompa Yo creo yo también contigo a spam, eh, muerto A ver si lleva Reflex, voy a mirarlo O lo lleva, no lo he usado Oye, convence a Shackert para que participe del torneo, no? ¿Qué le has dicho? A Shackert ¿Sackert Clown? No Ah, desde Shackert He escuchado Shackert y voy a usar a Shackert Clown Va, sí, Clown de R aquí ¿Pompa? Chavales, go, ya que estamos todos, faltáis nada más que vosotros Me invita Sí, ese es el de peletería Bueno, lo que sea What? Voy a pillar al Vira No es mal que soy Hunter, que si no me cago en Dios Zones, Metro World para tratarle No estoy en Montura, no lo le ando en un rato Ya, el Goro también me ha venido en Montura Mientras que he estado matando a Montura Ya, porque estamos los dos en Montura, tío ¿Quieres hincap al druida? Sí Tengo stun al druida ahora, eh Doble stun, si es Mételo, mételo No estoy fair, tío Va, pues no te limpio ¿Puedes? He levantado No lo voy a meter ya, está full de vida No renta Mete el hot si quieres Si llegará Hot full Crane Metre espadita ¡Ay, señor! ¡Pero deja de desmontarme el puto bicho! ¿Puedes andar en Warrior o algo? Sí Estáis pelea ¿Por qué corre tanto la autoridad, loco? Hot full No he puesto el trinque en la barra Por el puto pwe Como necronístico, amigo Estáis pelea No, no, se ha curado el necrótico Se ha curado el necrótico cuando lo ha alivio, ¿sabes? No sé No he llegado Es imposible llegarle a un puto bicho ¿Pero ahí? No... No te hagas tú aún Tú le tienes que ir más al Warrior si no tienes alas, tío Si no me... me znaré a perma, tío No le puedo, o sea Te van a dar igual, eh No, no me znaré a tanto, tío Me znaré a eso, estáis peleando el tías El duro, perdón Espadita Arniel, creo Para dejar es este hombre Thorns Hola, qué movilidad es esa, tío Falto a Beko Estoy fair full Mira dónde me mete el fear, loco Me da clon de R Se da suda Estoy en montura Él no Tengo que rastear, si me paras al... Yo te estoy parando al Warrior Hombre, viene el puto Drill, hay que pararte Mete las palitas a los Cs Hot full, ¿puede R? Estoy rasteando, no, no tengo, se la metió un Warrior antes No está, resté a full Thorns Voy a dejar es este Warrior, ¿no? ¿Puedes up a healer? Espérate Tengo que topearte Tengo que estar al Warrior aquí en los... Nada, en 10 Me cago en dios Las plantas son un forre, pero lo que más sacas es con el polen de sirena, ¿no? 50 hechas, por cada una Son carísimas, pero es que aquí donde estoy farmeando no se farmea bien el polen de sirena Hay otro sitio mejor Me está gastando DR para salir infarto Me farmeas mucho más que es toda la mañana Pero como de esto puto brotario, tengo que estar aquí Pero no debe llegar ni de coña Antes Cripsho, no podíamos pagar de reírnos en el stream del Ruge Pero tío, no sé qué coña feis ¿Viene R? Sí, ahora en dos Voy a esperar un poco, no hay ¿Lleva explosiva? ¿Qué dice Nazi? He llegado Mucho al Rouge Ha fallado la trampa No, era para mí No, me ha fallado Te lo estoy diciendo, si le... Me ha te la colado Sí, cuando te dice que ha fallado la trampa me ha metido justo a mí Bonti No hay fallado ¿Por qué mismo? ¿Por qué le esquivo yo con el torpedo, tío? Te lo estoy diciendo Y lo has pasado tú justo en medio, tío Lleva el trail de veneno, así que... Escapado de olvidar ¡Hochul! Ahora te inquieto Te inquieto Ragnum Para meter este necro, tico, y trampa Negro en mí, y trampa No entiendo esa trampa Te voy a meter otro necro, what? Trampio Trampio veneno Ah, hasta Iron Bar también, no tiene... Vortex Está tirando vortex muy holo sin pegarle ni nada, eh Tengo un Kp en 8 si lo quieres enganchar, pero... Ahora va a venir a Stunclone, creo Pero venga Meter a Wall Jclone Va a meter Explosive ahora No ha fallado en ti, ¿no? Si Fiqueteo Mete esa palbra que están ahí, no hay Me parece, es joder Se me ha ido, voy a volver a hacer una precochuna la trampa, por si acaso Me ha ido a hacer una precochuna la trampa, por si acaso De nuevo La precochuna la trampa, por si acaso De nuevo Venga el castelo Ay, que pesadilla de gente ¿Sabéis jugar a esta comba autista? Te gusta, ¿no? No hacen nada dentro de la arena, ¿eh? Mete trampa al aire que falla, por cierto Cortoclon No se puede enarear ni en sueño ¿Puedes aguantar, tú, grifes un poco? Sí, aguanto, pero te quería de por ti ¿Estás rasteando bien, no, amigo? Pues hot, estoy full, mana Voy a montura, a ver si puedo Hot, full Ha tínqueteado, es para meterme un bash Sin CDS, ¿eh? ¿Quién ha entrado en calabra? Yo, de nuevo Ha feo la trampa, ¿ves? ¿Por qué te ha salido? ¿Quién es aquí? Avanza recto Tien roots No está aquí ¿Por qué te ha salido de la cal? Porque iba a hacer 3-2 para hasta que no encontremos healer Me he quedado aquí Me ha dado deportes ahora Es que era de esperar Voy a cargar el crane aquí Mételo un sap, si puede, por favor No tengo incap, en 10 Qué pesado No, no puedo pegar yo con crane Cuidado, ¿eh? Estoy bien, me trae faleta Me trae wall Me siga pegando Tengo incap ya, voy a ver si lo cuelo fuera de foro Voy a stun Ah, es tu, es tu, es tu Explosiva Me pompeo Tengo que dar el gráfico Tienes full stun y lo matas Si llegas ¿Tienes re? No, estoy en trampa aquí Voy a pegar ahora contigo O lo matas tú o no lo mato Se va a escapar, se va a escapar Meto en capa ahí Dos Se quita minare con un puto cambio de forma De verdad, es que eso es ridículo, ¿eh? No tengo pompa, ¿eh? No tengo jodido Ay, no ¿Tienes jodido? ¿Tienes jodido ahí? No, está dentro de atrás, no No, mira, me metes jodido Si metes jodido, cambia el jodido No puedo No metes bash Matamos hunter ahora Mételo Si, esta zona Y eso es bis para el retri Ya entiendo cosas Así que me ha dado que esperar 20 segundos Pauzando Salen Nada, si me ha metido un sap Trabajo de otro de mi mundo ¿Voy aquí atrás? Si, escóndate Cerempia Hodgepull Pega Total Igual A tirar cloac muy yolo, ¿no es este hombre? Si A tirar cloac evasion Con una win Sí, cloac evasion Lo que te iba a decir Blind Tengo que ir a blind No me va a forzar nada A ver este kick Este menos es lo que hace, ¿verdad? No La drunk el amigo El puto nare del asa es ridiculísimo Mételo detrás de una Es lo que estoy intentando Me ha tirado coco un yolo, ¿eh? Está para menos a Nico Como si fuera pegando algo ¿Habrá visto streaming de blinks? ¿Apde? Ha hecho vanish chipset ¿Qué hace? Hodgepull Trinquetea Vale, está rift este hombre Claro Para eso gasta el vanish Y el trinque No sé qué a qué están jugando A ver, un chero tirado ¿No? A ver si no van a matar a nadie Pero bueno Sí, pero bueno ¿Hachomel? Sí Kidname Sin vendetta no me va a forzar nada De nada, ¿eh? Sí, en cap Tienes que hacer un go-bye No te preocupes Voy a hacer el go-go yo al monje Go, monk Tienes que hacer el go-. Te voy aléquater Medio autista Tiene todo arc Miquita military Simple Otra wall Sin fear Claro, este ¿Por qué? Ha queIT ¿Por qué hace esto? Porque se tira sprint para... Yo que sé Está en plan autista, ¿qué cojones? No sé ¿Por qué me tira aquí en mí? ¿Por qué viene a Mere? La Jots, la Fulza es Llego con daña Todo lo que puedo La Fackeada Pedón, caballo Rompa y ofensivo ¿Qué vas a ir, por cierto? Pues el chamamir me melee Va contentando ¿Hodgepull? ¿Dark? Sí ¿Va a llegar el Dark de ahí? Sí ¿Qué hace? Va a tirar a Link y Sam a la vez y Ruchi y todo Y una Hex ¿No se hará ahí? ¿Hadrink te ha dado o la ha hecho Tremor? La ha hecho Tremor, creo No sé Solo se ve que ya están jugando en plan subnormal No, yo estoy perma-runt, no sé por qué Gordo Hodgepull A ver, le he forzado a Link a la primera A ti, ¿eh? Está bien Pero está muy bien Corto Hex Ah, ya te digo, eso es una puta carrera de mana, ¿eh? Literal Me da lagadillo, no sé por qué Me da Hex a una, otra vez Me da lagadillo, no entiendo Otra vez, Roots Valeo Y Sam Esta gente No, no, no Y estos tienen que jugar así para ganar, no tienen que hacer otra cosa Hodgepull Tengo a dar cuando quieras Mmm... 30 segundos Corto Hex Si me pega a mí a Warre mejor, ¿eh? Eh Pero nada, ya vuelve Claro Esto fiar Hostia ¿Cuando quieras el Dark, eh? 20 segundos No tengo Hex No tengo Hex Peleo Hodge a la Hex Hodgepull Lissam Again Fagar a Hex No voy a Tinker Taino, no voy a Tinker Taino, no voy a Tinker Taino Vale, espérate 20 segundos Y tira eso Ahora Vale 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 Vale, ahí ya tiene Freedle, no la Roots Tinker TFA Vale ¿Dónde no andan? Corta. Está muerta. Te da un daño. Hotspull. Ya va a ir hasta por ti, ¿no? Claro. ¿Claro? Ella tiene un target fijo, gilipollas. Yo hacia a ti. Acércate a mí, sí, por favor. Ya te la sabes. Acércate. ¿Por qué es más que se desca a mí? Ok. Ya le he forzado todo. Ya lo he visto, ya. A mí no me ha forzado nada. Tien que tengo. Trabatón. Pero ahí. Para fucking Crane. Tessan. Si es tú, yo solo. Ok. ¿Qué hacen? ¿Loco? El monje acaba de quemar todos sus puñeteros CDs. Por una Wings. Y encima han estado altas feas, ¿sabes? Que el feo ha sido después de las Wings. Ya hay que darContra. Los demás. Pues ¿ платense los metros también? Sí, ahora está elopotamia en lo que te saco bueno. Sala el Goo diferen. Bueno. Bueno. Enes, pues. Mira... ... ... ... Por otra parte. Es que se está tanqueando mi DPS y tu DPS aquí atrás, tío, es la suda, loco. Tú la es normal. Va bastante mejor de mana que él, eh. No vas a arrestear, amigo. No vas a arrestear. Hoy no. Huchul. ¿Cuántas arrestean en esta segunda, loco? No vas a arrestear. No vas a arrestear. No vas a arrestear. Y no vas a arrear. No vas a arrear. Vámonos. Estas en la mierda, monje Te voy a pegar Vale, sigo pegando entonces ¿Me topet? Gilipollas Ya, ya lo sé A mí me gustaría que estuviera como el legion, la verdad ¿Por qué me empujan de open si no me empezaría a pegar? Emplazo en mí Nada más empezar la arena Sí, eso es, no sé Yo no he empezado la arena O sea, yo metí una sentencia y ya está Se me voy a dar la gonzita y voy para allá Tengo darkeado, acuérdate Corto repen, host full Ya no tiene... ¿Me empujan de open? A mí creo ¿A qué me ha metido a Hex? A mí, pero lo he aloseado Mucho daño contigo No No repen Estoy peleado ¿Qué hacen? Correr de mi daño Como si esto fuera Season 1 Se están estackeando, loco Meto Sisma Big Damage Mucho daño, ¿eh? Al pala No te puedes pelea Me lo ha metido detrás del rayo Uf, cuidado tú, ¿eh? Soy humano, se lo ha ido a esta peña ¿Dispel? No he podido ¿Por qué me empujas este al lado? ¡No! Estábamos que el pala Bueno, al menos yo que... ¿Sí? ¿O qué? Sí He pensado que no Por su leche Aquí queda Vamos a sacar el repen Nada más el repen, ¿eh? Hacia ti Han perdido toda la presión con este repen A ellos ¿Me bajáis de hera? No, no, full, full Claro tú, por eso No quiero tinketear esta mierda Le he roto el... El Skate for in, no hay problema Vamos a chupar ¿Qué hace? ¿Por qué me mete Pandada? Por nada de monje Tengo... Tengo que dar, ¿qué? Para cuando quieras Espérate Que te lo hacemos normal Poder, que pesados son empujándote, ¿no? Me ha empujado en freedom Que es lo mejor O sea, llevo en insta ¿Vas a quieras, eh? Tito Tranqui Pero avísalo En... 16 segundos Vale ¿A quién vas a ir por eso? Al pala Me va a repen Uf, estás abajo, no puedo Da igual Se me han despeleado todos sus dos Me bajas de hera Madre mía Madre mía Madre mía, dream peor, ¿eh? ¿Me van a matar en un stun o qué? No No sé ¿Qué pretenden? No, no, así ya Dark, contigo Mucho daño, ¿eh? Le intentaré buscar la cura Estoy pegando ¿Tienes que te veo? ¿Cura? La quito, la quito, la quito, ¿eh? Sí, sí, sí La ha entrado la cura, ¿eh? La ha quitado Va a empujar ¿Ya va a empujar de compañera? No Muy raro Corta Hex Ya sea este Repen, 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 repen Nada, se levanta, tío Bajo hasta el gil, ¿eh? Vale Ah, no, tengo esto de mí ¿Puedes fear? Vale, MC Ah, tengo free MC, ¿eh? Por eso ¿MC a la kakakura? ¿FRE MC? Vale Ya te va a monear, que cosa más rara Ah, no Ya sabes el target, ¿no, bro? Sí Madre mía ¿Dónde que has tardado a venir, hijo de puta? Hotswool Opeo Tengo que tengo mano Vale, tío, Shab Si no me creaba de seguridad, ¿eh? Pero ¿Eres Nare? ¿Por qué? Es tan abusivo La tirazón, ¿sabes? Hotswool Está por zap, creo Nada, plan A por no Mételo todos los crones que quieras, hijo mío Si De verdad Esto es cancerígeno, ¿eh? Y si no me lo cuentas No puedo dispararte porque tienes turn también ¿Qué? Cojones Me estás contando Meto otra columna Me he sacado Healer Hotswool Se ha ido con sprint y con todo, ¿sabes? Y sin alita Voy a tener fist aquí ¿Se quiere tirar feal? No, lo tengo Lo tengo cada dos fist, o sea Tengo un feal cada dos fist Ok, ok Es una mierda ¿Cómo me ha metido clones de ahí? No lo sé ¿Dónde va? Cada vez, tío, me enamoro de este juego La primera vez que se pone un santo arena No, no, estoy disputado, no Es que es un hijo de puta, tío Joder Va con ring solo para sacarme de la puta barrier ¿Tú lo ves normal, loco? Lo pein Arma No lo veo Voy a pegar ¿Por qué no lo puedo mover, loco? Porque estás en frisk La clase es para deficiente, ¿eh? Es que me quiere meter un clon A fan Ya, por eso estoy girando hacia aquí Para que no Nunca te lo meta Ya ha hecho un ring random Ni me lo creo Hodge full Es para que me meta clon Pero le mete Hodge Que por cierto, trinquete Voy a desear a los fist Que van ahora Ay, odio este juego de mierda No sepa Que sigo jugando Me cago en mi puta vida, tronco Hodge full Hodge full Trinket Necrótico Zap Esto es maravilloso Estás enjoyando tu game Si, no podemos jugar Cada vez que hacer un gol limpio al druida me mete un Zap y ya está Estás a fiar a los fist Que si no me muero No, si te vas a morir Pop, maybe Así me levanto y tal No puedo, estoy con Me barré Hostia, imagine topearme, tú Después de 80, dos años Imagine que me rompe el Zap Fodge full No llego Imagine que lo mato, compa Imagine por qué no va a ser así Oso perma Te ayudo un daño Penance, Penance ¿Qué queréis? ¿Qué coño? No se llama No se llama Es un español Me dice que se la compre No la encuentro en ningún lado Te da este root, eh Y me estás lineando Así que Está ganando despedida Así Lone de open Hodge full Inter trap Voy con dead por eso Pero no pude Me trae wall Qué bien Me cae todo humano Te despleo He meto la metal Al buff No me llevo Me está metiendo root Para no llegar hasta a curar, eh Todo el tiempo Estoy bien Plank anchino Tengo darpa cuando lo quieras Por eso Espérate que le llegue algún día Hodge full dark Dark Gracias al Hunter Para que lo separe Necrótico a este hombre No puedo ¿Cómo se pierdo? Ah, bla bla blalines Voy a dejarme para dispararte Blind, eh? He tirado wall al moque y blinked humano Una barrera ahí Yo ya no la he tirado Mejor Y con gonzá cuando jugamos, Cripshaw Pues no sé, cuando coincidamos todos Pues no sé, cuando coincidamos todos A mi gonzá no me ha tirado No me ha hecho nada de jugar hoy, eh ¿Pero es que tienes eniditao, no? Si Corto shadow ¿Estoy en kinder ya? No puedo dispar Ojito, no hacéis más Es mal en control Se ha hecho esa bug Está bien preferida, no hay de Press up Loco, tío Pompa Por lo tanto, estás en la mierda, ¿no? Ya, por eso tiene la bomba Puta mierda, tío ¿Otra vez? Oh my god, tío ¿Qué clase? ¿Me van a dejar jugar? Tiene que ir a 20 Voy a tu arco ¿Pero ahí? Ha tirado Cuidado, tengo wall en 20 segundos, eh? La bomba en 3 minutos, exacto Bueno Ha fackeado Estoy kinder Como me hagas up, estoy done O sea, estás done Está mate fea Fea Estoy sub, 100% Le he metido en combat, no debería Voy en control Tío Es que desde legio no veía esta puta mierda, eh Que puto cáncer, loco, con el puto sub bug Maybe me lo cargo Te meto cisma, de tanto que te lo cargas, cisma Te meto Te meto Corto Chips ATR ¿Qué era el caster? Loco, ¿veis normal? Quique Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!